Microsoft cumplió a la escuela de Ghana. La empresa donó computadoras para todos los alumnos, pero no solo eso, también les dio pupitres, un proyector y una pantalla para que sigan con su educación. Hace unas semanas, el maestro Ogura Wadwo compartió fotos donde mostraba cómo enseñaba computación a sus alumnos en un pizarrón ante la falta de computadoras. Y pues ahora Microsoft cumplió su palabra y estos pequeños van a poder aprender mucho más fácil. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.